tenemos aquí un hyundai es un hyundai sonata qué año es este hyundai 2014 2.4 amigos y en esta ocasión tenemos el problema de que tenemos el abs encendido y el estabilizador también y también tenemos otra luz prendida miren también este cargarla no es cierto es hasta porque no tiene gasolina que es el carro ok bueno entonces amigos aquí en este en este problema vamos a identificar primeramente el auto ok 2.4 y vamos a ir al sistema del abs simplemente para ver si es un sensor de el speed sensor el sensor de velocidad de las llantas o del valero como quieran decirle entonces vamos a ver cuál es el problemita aquí primeramente vamos a usar el escáner obvio para ver algún código de falla esa es la dirección que siempre hay que tomar en estos problemas denle media hora al escáner si son nuevos mi nombre es felipe aquí poniendo vídeos que les puedan ayudar amigos ya sean para arreglar su auto o si eres también mecánico o estás aprendiendo pues aquí en los vídeos pues se puede aprender amigos siempre se aprende algo cada vez que se mira algo que estos son pues cosas reales esto lo que deseas hago todos los días aquí en el taller no nunca se sabe qué dirección va a tomar un diagnóstico a veces te encuentras unos casos increíbles pero que vamos a ir entonces al diagnóstico control unit y vamos a ir al que llegó el auto partes yo el auto partes voy a tener que ver qué parte me trajeron amigos de regreso en media hora ok es éste en la bs un poco diferente el hound day vamos a ver si está bien en el módulo correcto o que ya se activó el código de el sensor de atrás aquí vamos a ir a datos en vivo datos en vivo y vamos a seleccionar los cuatro de los cuatro sensores ok interesante que este está marcando y los y el que está malo está marcando y los que están buenos supuestamente no están marcando que simplemente vamos a ir más abajo a ver si puedo ver otra cosa no esto es todo esto es todo lo que tengo que ver ok aquí tengo seleccionados los cuatro sensores amigos como se puede ver por algún motivo miren esto está esté marcando que va a 254 kilómetros por hora cuando los los tres que supuestamente están buenos no marcan nada que entonces simplemente aquí es sencillo es simplemente vamos a conducir un poco tienen que trabajar los tres de arriba ahí está ok bueno definitivamente es un problema con el sensor miren el sensor está como como dañado que entonces aquí lo que vamos a hacer amigos es este levantar levantar el el auto ponerlo en el elevador y este simplemente una prueba fácil sencilla es desconectar desconectar este el el sensor y simplemente verificar que tengamos voltaje verdad y pues ya cambiar el sensor si es necesario ahora en este handel parece que que viene todo el ensamble completo ok bueno aquí simplemente desconecte el sensor ya está levantado desconectado y vamos a leer a ver cuántas a cuánto lee el escáner desconectado lo voy a bajar que amigos bueno como podemos ver aquí tengo mi sensor removí el asiento de aquí atrás estoy conectado a mi sensor por aquí está la ploga y tenemos 13 voltios miren el cable todo está bien y en el escáner aún seguimos leyendo 254 ok lo que voy a hacer tenía desconectar el sensor y tenemos que leer cero ahí vamos a borrar el código qué miren sigue sigue por algún motivo no se borra mi código vamos a ver otra vez ok amigos probablemente es no es problema ni el sensor aunque vamos a salir de aquí y vamos a parar pero cinco segundos con la puerta abierta ahora puede que puede que puede que me de otro código pero tiene que ser diferente es el mismo código miren circuito abierto o cerrado o cerrado el sensor está desconectado tenemos voltaje ok bueno lo único que puede ser amigos es el sensor porque no tenemos otro tenemos igual 12 voltios ahora lo que podemos hacer sencillo vamos a ver cuántos voltios tiene el lado de atrás el lado del chofer de atrás ya que tenemos ahí vamos a hacer esa prueba si tenemos lo mismo voltaje amigos vamos a cambiar el sensor si tenemos igual 12 voltios con el carro encendido tenemos que cambiar el sensor ok amigos como se puede ver tenemos los mismos 12 voltios ok lo cual eso me confirma amigos que el problema va a ser el sensor amigos que no puede ser otra cosa ya que igual tenemos 12 voltios allá de aquel lado igual aquí no hay ningún circuito abierto no hay ningún cortatierra en el cableado necesitamos este sensor amigos aunque aunque el escáner siga leyendo voy a ver voy a ver ya que está borrado voy a ver si el escáner sigue leyendo sigue leyendo alguna lectura en los datos de en vivo el sensor está desconectado y traté de borrar los códigos aún seguimos por algún motivo está raro esto amigos que aún siga leyendo 254 que no se haya borrado la memoria amigos pero no tenemos circuito abierto está bien 12 voltios igual atrás conectados los dos cables lo que podría hacer es quitar el sensor del lado del de este lado y este y probarlo si ok vamos a hacer eso ok amigos ya invertí mis cables atrás y ahora vamos a ver si mi sensor sigue marcando lo mismo ok miren por algún motivo ahí está el problema miren ok invertí mis sensores el lado este izquierdo lo conecté al lado derecho miren y está marcando lo mismo o sea que ahorita estoy usando aquí les voy a explicar cómo está el invento ok estoy usando amigos mi cable mi cable de alimentación del lado izquierdo al sensor derecho ok entonces con esta prueba quiere decir que mis sensores que no sirven amigos porque ahora me estoy leyendo que el lado izquierdo la misma lectura miren que el lado derecho ok entonces conecté aquí mis cables al sensor malo y esta prueba me confirma amigos que mi problema está en el sensor aunque yo de vuelta con esta aquí no trabaja ok entonces sencillamente amigos tenemos problemas con el sensor el sensor ya lo conecté abajo ok está conectado lo había desconectado pero lo regresé entonces este problema amigos es el sensor algo que que podemos notar amigos que cuando hay un problema el sensor queda en 254 ok bueno amigos vamos a conseguir el sensor y ya lo reemplazaremos ok amigos bueno lo acabo de encender y prácticamente la luz y prácticamente la luz miren ya se apagó ya no se encendió pero simplemente vamos a poner aquí el escáner antes de armar todo el asiento vamos a ir aquí simplemente para ver otra vez los datos en vivo ok ok vamos aquí electronics y deberíamos leer completamente cero en los cuatro speed sensor ahí está miren ahí estamos está en el aire este o no está en el aire compadre el carro no a ver levátenlo que levante la llanta nada más ahí a ver denle vuelta con la mano tendría que trabajar este ahí está miren ok ok amigos bueno asunto arreglado sensor ya compadre sensor estaba malo ok amigos simplemente una última mirada ya vamos a entregar este auto ahí está miren los cuatro sensores trabajando ok bueno amigos mi nombre es Feli espero les ayude a diagnosticar tienen un problema como este verificar los voltajes compararlos con el otro lado verdad entonces ahí estamos amigos asunto arreglado gracias por el video un saludo cambio y fuera